Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Si no estáis suscritos, suscribiros y bienvenidos a mi canal. Hoy necesitamos fuerza y energía para afrontar la lección de hoy, la cual se llama… La energía. Así que vamos a ponernos las pilas, porque empezamos. Primero vamos a definir qué es la energía, es decir, su definición. Si observas a tu alrededor, te darás cuenta de que casi todo está en permanente cambio. Los ríos fluyen, los volcanes entran en erupción, los seres vivos crecen… Lo que hace que se produzcan todos estos cambios es la energía, así que podemos definir la energía como la causante de que ocurran cambios en la materia. La energía puede manifestarse de formas muy distintas y en cada caso recibe un nombre diferente. Primero, vamos a ver la energía eléctrica, que es la que se encuentra relacionada con la corriente eléctrica y da origen a los rayos o es la que circula por los cables que hacen funcionar muchas máquinas y electrodomésticos. Segundo, la energía luminosa. Es la energía que tiene la luz. Por ejemplo, la luz del sol, que es la que emplean las plantas para realizar la fotosíntesis. Tercero, la energía térmica, que es la energía que pasa de un cuerpo que está más caliente a otro que está más frío. Cuanto mayor es la temperatura que tiene el cuerpo, mayor es su energía térmica. Por ejemplo, un calefactor calienta el aire, que está más frío que él. O un fogón calienta la sartén, que está más frío que él. Vamos a la cuarta forma. Energía mecánica. La energía mecánica es la que tienen los cuerpos que están en movimiento. Por ejemplo, el agua de un río que se encuentra en constante movimiento o alguien saltando con su tabla de snow. Quinto, la energía química. Es aquella que está almacenada en algunas sustancias, es decir, lo poseen los materiales debido a su composición. Por ejemplo, la batería de un móvil o la madera. Y por último, la energía nuclear. Es la que tienen algunas sustancias como el uranio o el plutonio. Es decir, se encuentra contenida en el interior de algún material y se manifiesta cuando se desintegra este material. Normalmente se produce esta desintegración en las centrales nucleares. Ahora vamos a ver las propiedades de la energía, que son las siguientes. La energía se transforma. Es decir, una forma de energía puede pasar a otra forma. Por ejemplo, la energía química de la gasolina se convierte en energía mecánica en un coche que lo desplaza. Segundo, la energía se transfiere. Es decir, puede pasar de unos cuerpos a otros. Por ejemplo, cuando se golpea una pelota con una raqueta, gran parte de la energía mecánica de la raqueta pasa a la pelota y por ello se desplaza. La energía se almacena. Por ejemplo, en las pilas o las baterías se almacena energía y se proporciona cuando hace falta. Y por último, la energía se transporta. Es decir, puede viajar de un lugar a otro. Por ejemplo, la energía eléctrica se transporta mediante cables. Pasemos a las fuentes de energía, que son los recursos naturales de los que obtenemos la energía que empleamos. Encontramos dos tipos. Las renovables, que son las que no se gastan porque se producen constantemente, y las no renovables, que son aquellas que se pueden agotar porque son recursos naturales limitados. Dentro de las renovables, encontramos el sol. El sol emite energía en forma de luz y calor. El calor se capta con colectores solares y la luz se capta mediante placas fotovoltaicas. El viento. Posee energía mecánica, también llamada eólica, y es captada por los aerogeneradores. El agua. El agua, cuando está en movimiento, posee energía mecánica, llamada hidráulica, y es captada por las centrales hidroeléctricas. El calor interno de la tierra. La tierra posee energía calorífica, llamada geotérmica, y se utiliza para calentar agua o para calefacción. Y la biomasa, que son todos los restos de los seres vivos, como la madera, la paja o las heces de ganado, y posee energía química. Pasemos a las no renovables. Tenemos los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el carbón, el petróleo, el gas natural, y se emplean en las centrales térmicas. También encontramos el uranio y el plutonio, que son sustancias de origen mineral y se utilizan en centrales nucleares. Pasemos ahora a los problemas del uso de la energía. El uso de la energía origina algunos problemas, como por ejemplo, el agotamiento de los recursos. Los combustibles fósiles y nucleares no son renovables. Llegará un momento en el que se agotarán. También encontramos la lluvia ácida. Cuando se queman combustibles fósiles, produce un tipo de lluvia que es muy perjudicial para las plantas. Los residuos radiactivos, producidos por las centrales nucleares, y emiten unas radiaciones que pueden causar graves enfermedades a los seres vivos. Y el calentamiento global, que se produce porque se eleva la temperatura del planeta debido a la acumulación del dióxido de carbono. Ahora vamos a ver qué formas tenemos para el ahorro de energía. Muy sencillas y que podemos hacer en casa, como por ejemplo, apagar las luces y los aparatos electrónicos cuando nos estén empleando. Usar en lo posible el transporte público. Y controlar la temperatura de la calefacción y el aire acondicionado para que no sea excesiva. Ya hemos estudiado la energía. Cualquier duda me podéis escribir en los comentarios, redes sociales o mi email. Muchísimas gracias y ya sabéis cuando nos vemos. Así que, ¡hasta mañana!